Quería darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por tomarse un momentito, por pensar en mí y por escribirme. Gracias de verdad. Y los empiezo a leer a todos. Ya se van conectando. ¿Cómo están? Pues yo aproveché y me escapé con mi familia. Muchos de ustedes saben que los pasados días con los olímpicos fueron un poco pesados, fue de dormir muy poco, fue de trabajar mucho, sobre depresión, mucho estrés. Y ya lo habíamos planeado con la familia que cuando terminara eso, todos nos buscaríamos un espacio y un tiempo para salir de la ciudad. En realidad coincidió justo que el último día de la jugada era mi cumpleaños, o sea, terminamos el domingo en la madrugada y pues el lunes ya era mi cumpleaños. Entonces me celebraron ahí un poquito. Prácticamente esa noche viajamos, se nos ponchó la llanta. Entonces nos tuvimos que regresar, afortunadamente pudimos llegar a la casa, pero no pudimos seguir el camino esa noche. Entonces, bueno, salimos en la mañana y pues ya llevamos unos días aquí, guardados dentro de todo, ¿no? Por la situación, pero bueno, de hecho me siento un poquito más protegida aquí que en la misma ciudad, ¿no? Donde ustedes pues saben que ando de foro en foro y trabajando y pues no, no, pues muchos no nos hemos podido guardar como quisiéramos porque hay que seguir chambeándole, pero bueno, cuidándonos, estamos bien, yo estoy bien, mi familia está bien y bueno, de todo corazón espero que ustedes también. Saludos, Arianna, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Muchas gracias, Dan. Marco, saludos a Ciudad Juárez. Ay, muchas gracias. Saludos a tu familia. Estefanía, hola. Ya, ya casi regreso, bueno, el domingo tengo que estar en más deporte, este, religiosamente como cada domingo, entonces, pues bueno, ahí estaré, así que me quedan un par de días. Vine con, con mi esposo, con Adrián, con nuestra pequeña Laya, con mi suegra y Lupita que, que por lo general nos acompaña siempre. Cuando voy a Tijuana, pues no sé, espero que, que pronto. Saludos a la comarca lagunera. Hola, ¿qué tal? Jesús, besos, Miki, hueso. Oigan, a los que no me siguen en Face, que son como exclusivamente de Insta, pues los invito a que me sigan, porque estamos a punto de llegar a los 5 millones, no puedo creer que ya seamos tantos, sigue y sigue creciendo esta gran familia. Y voy a hacer una dinámica bien padre, bien bonita al, al llegar a los 5, entonces, pues bueno, ojalá puedan seguirme por allá para que puedan participar también. Y si no aquí, también cuando lleguemos a, no sé en cuánto estamos, pero cuando lleguemos a 3, cuando lleguemos a 3, también haré algo chido con ustedes. Chile, besos, Natia, Natita, Natita. Saludos desde Morelia, Michoacán. María Cele, mía, un beso a Guatemala, súper chivo, besos, besos a Guanajuato, pues besos a todos. Era todo, quería agradecerles, de verdad. Digo, a los que se acordaron, a los que no, no pasa nada. Sigo recibiendo felicitaciones de cumpleaños ya, 4 días después, no pasa nada, nunca es tarde, se los agradezco, pero bueno, ya pasó la fecha. Y ese día traté de contestar lo más posible, pero me era muy difícil, ¿no? Y también, pues, parte de haber venido acá era estar con la familia y convivir, entonces, bueno, sí contesté, pero no tanto. Ven, miren, este gatito me anda dando vueltas. Ya, ya te dio, es que les da, Laia les da comida a todos los gatos de esta zona. Entonces, yo creo que ya me reconocen como la mamá de la niña que les da de comer y ve, me están siguiendo, mira, ahí viene otro. Pero yo no traigo comida ahorita, pero ahorita baja Laia seguro. Es lo único que nos piden el súper Laia. O sea, si le pregunto, oye, mi amor, ¿qué quieres? O ¿qué se te antoja? O ¿quieres, no sé, unas paletitas heladas? Algo ahí, este, de postrecito. No, ella no. Ella lo único que pide del súper es comida para gatos. Mándame un saludo hasta Monterrey, Castañeda. Besos, besos a Bolivia. Saludos desde Oaxaca. Besos a todos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Miren, ya estoy súper quemada. Y no estuve tan... ¡Ay, Dios! Ya me puse súper roja, súper roja. Besos, Yuarito. Saludos a la familia Lía. Ok, saludos. Amas a tus fans y amo a mis fans. Y estoy muy agradecida con todos. Saludos desde Colombia. Oigan, ahorita estaba viendo como mis analytics, que le llaman, de Instagram y así. La verdad es que antes, yo creo que por los deportes seguramente, por tu DN, me seguían muchísimos hombres. Parecía que solo me seguían hombres. La verdad es que a partir de me caigo, ya me siguen muchas más mujeres y muchos niños y niñas. Pero, por ejemplo, me sigue mucha gente de Colombia. Estoy muy sorprendida. O sea, ya pude ver así como específicamente de qué partes del mundo y de qué estados. Obviamente, donde más en México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Este, pero mucha gente de Colombia. Así que besos hasta Colombia. Desde Córdoba, Veracruz. Saludos, Rafa. También mucha gente desde California. ¿Por qué no traes el piercing de la lengua? No, me lo quité enseguida. No, no, no. No me latía mucho traerlo ya. Yo traje uno de más chava. Pero, no, me lo quité, creo que el mismo día, en la noche. Sí, sí, me molestaba un poco. No, 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 no. Y me acuerdo que esa vez de chavita, ven aquí, miren. No, no hago nada, miren. No traigo comida. No traigo comida. Aquí, sí. Eso, eso, eso. No traigo comida. Ay. Este, el de la nariz sí me lo quería dejar. De hecho, me lo hice yo. Yo preferí el de la nariz que el de la lengua. Pero en la noche, o sea, estaba dormida. Y cuando me desperté, sí me había salido. Y ya no pude. Ya no pude ponérmelo de nuevo. Entonces, pues, ya fue. Sí me gustaba, la neta. Saludos a Manzanillo. Ay, se me está poniendo aquí. Ay, cochita. Bueno, les mando un beso. Cuídense mucho. No sé cómo se llama la gatita. No es mía. Es de aquí. Hay muchos gatos por acá. Pero les comentaba que Laya les da de comer a todos. Mira, mira, está juguetón. Ay, no bueno. Qué cosa. ¿Qué tal? Ay, qué a gustito, ¿verdad? Que Laya les da de comer. Entonces, este, pues, nos quieren. Por ahí andan más. Bueno, cuídense mucho. Bye. Chao, chao. Gracias por sus felicitaciones. A ver, tienen más preguntas. Hoy no harás unión de videollamada. ¿Quieren que haga una? Que si trabajaría en TV Azteca. Trabajé. Me preguntaban que si trabajaría en TV Azteca. Yo trabajé en Azteca. Este, estudié en el Cefac. Ahí nos conocimos, Adrián y yo, de hecho. Él estaba en la vida. Es una canción. Estudiaban. Se estaba graduando el Cefac. Y yo iba entrando. Ay, me están lamiendo los pies. Este, se siente rarísimo. Se siente muy raro. Eh, y estuve en un par de novelas, en Machos, en Los Sánchez. Hice muchísimos unitarios de lo que callamos las mujeres y esos. Este, pero no, pues, ahorita estoy muy a gusto. En tele, muy contenta. En Televisa ya llevo muchos años también. Ya llevo ahí más de... Pues, si cuento esta cañón, cuando entré, que solo estaba en esta cañón y ya, pues, estamos hablando de casi... ¿Qué será? No, como 15 años, por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más me querían preguntar por acá? Pues, que me llegaron muchas preguntas de sopetón. Mira esto, mira esto. Mira cómo se refriega. Quería Morts. ¿Cuándo me caigo y risa 8? No sé. Eh, esperemos que pronto. No lo sé. Este año lo veo difícil, eh. Pero ojalá para el próximo. ¿No me escuchan? Ah, es que estoy tapando la bocina. Creo que ya ahí me escuchan más, ¿no? A ver, unión. Una llamada. Una y ya, ¿va? A ver, solicitud. ¿Quién se conecta ya? No. ¿Qué moto manejas? No, una pequeñita. Es una 200, una carabela. Ya la quiero cambiar, la verdad. Quiero algo más grande. Pero bueno, soy mamá también y tengo que ser responsable. No, la verdad es que manejo con mucho cuidado, pero pues entre más grande la moto, más uno se aloca, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no se pudo, ¿no? Ya no se pudo. A ver, mándenme solicitud para hacer una platiquita. Ando ebrio, dice Alan. Muy bien. ¿Qué es hoy? Hoy es jueves. ¿Jueves? Pues muy bien. Con cuidado, no más. Hola, Lucina. Saludos a tu hijo, Dylan. Besos. A ver, voy por una. A ver, con René. Me estoy asando ya de calor. No, no viene nadie. Sigo esperando. ¿Qué pasó? No más este acompañante. ¿Ya lo vieron? No me dejan. ¿Y si te llevo conmigo? ¿Si te llevo conmigo para México? ¿Qué? Pues ya no se pudo, chicos. Lo intenté, pero... No, no estoy triste. Estoy relajada. Es diferente. Estoy como relajada, como... Como Agustín, ¿sabes? Como a gusto. Entonces, igual no estoy como con la energía de siempre, pero no, no estoy... No estoy triste para nada, al contrario. Muy contenta. Hijo, lo que sí es que me estoy acalorando. Cañón. ¿Ya te vacunaste? Sí, ya me vacuné, Gloria. Hace poquito, ¿eh? Y sí, sí me dio reacción. Tremenda reacción. La pasé un poco mal. Este... Pero fue una noche y... Y listo. ¿Quién fue tu atleta olímpico preferido? Supongo, no. Pues me quedo con los medallistas mexicanos. Fai, sí, ve. Ya perdónenlo, pobre. Bueno, pues a ver, ver solicitud. A ver si se conecta, porque les mando y se me rajan, ¿eh? Ya los caché. Saludos de Saltillo. Hola. Ve, ya se me la humedad. Ay, me voy a mover de aquí. Estoy sudando. Pablo, desde Argentina. Pues no se ha podido. Chicos, me tengo que ir. Pero bueno, gracias. Gracias por sus felicitaciones. Vámonos, mira. Ya tengo un nuevo amiguito. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.